Copa Morelos Rao, rao, ra Morelos, Morelos Rao, rao, ra La Copa Morelos Rao, rao, ra Soy Jesús Ortega Tengo 18 años, juego con Selección Zapata Y quiero ser el novato CEMEX Tolteca Extra Practico fútbol desde que tenía 6 años Aproximadamente Mi papá es aficionado al fútbol Y pues también me hizo serlo Desde que tenía esa edad Me gusta mucho como juega Sergio Ramos Es apasionado a la hora de jugar Me gusta su técnica Su garra El equipo en donde está me fascina El estar en equipos diferentes Me ha llevado a conocer A más personas Pues más confianza, más seguridad Experiencia a la hora de jugar Contra jugadores muy buenos, profesionales Y mi profesionales Igual que todas las copas anteriores Y las copas que vienen Es un torneo muy importante El mejor a nivel nacional Es intenso el nivel Es muy bueno Y pues se ve Cuando vas a ver un partido de fútbol No, pues yo estoy agradecido Con la empresa CEMEX Porque sin duda Es un puente Para que los jóvenes Alcancen sus sueños Una empresa comprometida Con la sociedad Y pues en este caso Comprometida con la juventud Los apoya Para realizarse como persona ¡Quiero ser el novato CEMEXPOTECA!